Una manzana al día mantiene al cardiólogo en la lejanía a pesar de la diabetes. Según las investigaciones, comer una manzana al día puede reducir la cantidad de sustancias químicas en la sangre relacionadas con el endurecimiento de las arterias. Aunque las manzanas son conocidas por sus beneficios de salud desde hace años, algunos todavía se muestran escépticos sobre su consumo. Bueno, algunas personas dicen que las manzanas pueden elevar los niveles de glucemia. ¡Oh, Dios mío! Pero esa no es la historia completa. Si bien es cierto que las manzanas contienen azúcar, también contienen fibra y antioxidantes que pueden ayudar a compensar los efectos del azúcar, nunca he visto a nadie realmente ser diabético porque hayan comido una manzana todos los días, en lugar de elegir golosinas azucaradas y aperitivos. ¿Y ustedes? Lo único que puede suceder si alguien tiene diabetes tipo 1, que ya saben, no la pueden controlar, es que increíblemente se ha demostrado que las manzanas reducen la cantidad de una sustancia química en la sangre, que está relacionada con el endurecimiento de las arterias. Como resultado, comer una manzana todos los días puede ser una manera simple y eficaz de mejorar tu salud en general. ¡Hola a todos! Si están buscando ofertas exclusivas, blogs, contenido educativo cada semana entregado a su correo electrónico, suscríbanse a nuestro boletín de noticias en sugarmds.com ahora mismo. Hablemos de la ciencia y la investigación, y luego podemos repasar qué manzanas contienen menos azúcar. Según los estudios de una investigación reciente, comer una manzana cada día puede de hecho ayudar a reducir la necesidad de acudir al cardiólogo. Un estudio realizado en adultos sanos de mediana edad descubrió que comer una manzana al día durante cuatro semanas reducía en un 40% los niveles de sangre de una sustancia relacionada con el endurecimiento de las arterias. El consumo de cápsulas que contienen polifenoles, un tipo de antioxidante que se encuentra en las manzanas, tuvo un efecto similar, aunque este resultado no era tan potente como con las manzanas. Según los resultados del estudio, comer manzanas puede ayudar a reducir los niveles de lipoproteínas oxidadas de baja densidad o LDL, también conocido como colesterol malo. Si el colesterol LDL se oxida como resultado de su interacción con los radicales libres, el colesterol tiene una mayor propensión a promover la inflamación y es muy capaz de causar daño a los tejidos. ¿Entendido? Solo una manzana al día durante 21 días dio lugar a una reducción significativa en la cantidad de LDL oxidado en nuestra sangre. El LDL es un tipo de colesterol. Como ya saben, puede oxidarse. Son dañados y quedan expuestos a los radicales libres. Cuando el LDL se oxida, toma una forma que comienza la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Ya que reduce la cantidad de LDL oxidado en nuestra sangre, las manzanas pueden ayudar a prevenir este proceso dañino antes de que comience. Así que la próxima vez que quieras un bocadillo, recuerda que una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Según un estudio, la diferencia era comparable a la que se observó entre las personas que tenían arterias coronarias sanas y las que tenían enfermedades en las arterias. El artículo de investigación se puede encontrar en la versión en línea de la revista de alimentos funcionales. Bien, el consumo diario de manzanas es mucho más eficaz para bajar el LDL oxidado que otros antioxidantes, como la cúrcuma a base de especias, el té verde, el extracto de tomate. ¿Puedes creerlo? Bien, el consumo de manzana se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres. Ahora, cuando se trata de este efecto en particular, no todos los antioxidantes son iguales. Así que, para el propósito del estudio, los investigadores consideraron a los adultos sanos no fumadores, como yo, de entre 40 años, que ya casi los tengo, y 60, que no consumieran manzanas más de dos veces al mes. Y que no tomarán ningún tipo de suplemento que contuviera polifenoles o cualquier otro concentrado de origen vegetal, para asegurarse de que el estudio fuera justo. En total, 16 participantes consumieron una manzana grande roja o la manzana deliciosa, comprada en una tienda de la zona de Columbus a diario durante todo el estudio. 17 participantes tomaron cápsulas que contenían 194 miligramos de polifenoles a diario y 18 participantes consumieron un placebo que no contenía nada. Y cuando los participantes recibieron el placebo, los investigadores no observaron ningún cambio en sus niveles de LDL oxidado. Los investigadores dijeron que los polifenoles explican una gran parte del efecto de las manzanas. Pero tratamos de aislar solo los polifenoles usando la cantidad que se encuentran en las manzanas. Los investigadores creen que los polifenoles son responsables de muchos de los efectos de las manzanas, pero los investigadores descubrieron que el extracto de polifenoles registró un efecto medible. Sin embargo, el efecto no era tan potente como el de la manzana en sí misma. Esto puede deberse a dos razones. Bien, primero, puede haber componentes adicionales en la manzana que son responsables del efecto y, en segundo lugar, puede ser que estos compuestos bioactivos parecen ser más fácilmente absorbidos, con mayor eficacia, cuando se consumen en alimentos como la manzana. Sin embargo, se afirma que los extractos de polifenoles pueden ayudar en ciertas circunstancias, posiblemente en dosis más altas que la que los investigadores utilizaron. Pero para la gente, que supongo que insiste en no comer manzanas, puede servirle. Pero los resultados del estudio encontraron que comer manzanas tiene algún efecto sobre los antioxidantes que se encuentran en la saliva, por lo que estos hallazgos tienen implicaciones para la salud dental. Planean investigar esto más a fondo. Quizás una manzana también ayude a tus dientes. Ya lo averiguaremos. Bien, para aquellos que estén preocupados por el contenido de azúcar, este es el consejo del día. Cada tipo de manzana tiene diferentes niveles de azúcar. Las manzanas verdes tienden a tener menos azúcar, mientras que las variedades más dulces, como las manzanas rojas deliciosas, tienen más. Sin embargo, sin importar el tipo de manzana que elijas, siéntete tranquilo de que estás tomando una decisión dulce y saludable. Si bien es cierto que las manzanas contienen azúcar, el tipo de azúcar que contienen es fructosa. La fructosa es un azúcar natural que se encuentra en la fruta. No es lo mismo que el jarabe de maíz de alta fructosa que se consume en los alimentos procesados, ¿cierto? Así que, recuerden esto. Una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Bien chicos, gracias por vernos. Este fue un video un poco largo, pero gracias por verlo hasta el final. Compartan con sus amigos, denle me gusta, apoyen el canal. Realmente aprecio cuando lo hacen. Si has aprendido algo de este video, házmelo saber en los comentarios. Me encanta escuchar qué piensan y siempre estoy feliz de responder sus preguntas cuando tengo la oportunidad. Incluso un simple gracias en los comentarios significa mucho. Bien, de nuevo, gracias por ver y espero que tengan un día maravilloso. Hola amigos, espero que estén disfrutando del canal y que ya se hayan suscripto. Si no lo han hecho, háganlo. Y si lo han hecho, miren este video de aquí que creo que también les ayudará.